Para entender cómo se forman y evolucionan las tormentas, antes hay que presentar unos conceptos totalmente necesarios. La cizalladura es la diferencia en la dirección o velocidad del viento entre dos puntos de la troposfera. Puede haber cizalladura horizontal o vertical. La que nos interesa a nosotros es la vertical. Dentro de la vertical podemos encontrarnos que el viento vaya en la misma dirección en todo el perfil, lo que llamaríamos cizalladura unidireccional, o que varía de dirección con la altura, lo que sería cizalladura direccional. La que más se utiliza en meteorología es la cizalladura en los primeros 6 kilómetros de la troposfera, para la predicción de convección organizada que veremos más adelante en esta lista de reproducción. Para ello, se hace la diferencia entre el vector viento en la superficie y el vector viento a 6 kilómetros de altura respecto al mismo eje. El vector resultante es el vector cizalladura, lo llamamos ciz6, y su módulo se mide en metros por segundo. En ocasiones también se mide la cizalladura en 1, 3 y 8 kilómetros. La representación de la unión de los extremos de los vectores viento en diferentes niveles de la troposfera es la odógrafa. Ahora imaginemos el perfil de la atmósfera con cizalladura unidireccional. Podemos encontrarnos que la velocidad del viento aumente rápidamente con la altura, o que en una capa el viento vaya en una dirección y sentido determinado, y en la contigua, misma dirección pero sentido opuesto. Imaginemos ahora que colocamos un molino de viento en un perfil de cizalladura vertical unidireccional. Este efecto va a producir que las aspas del molino empiecen a rotar. Si esta cizalladura no existiera, las aspas no girarían. En cuanto a la cizalladura direccional, puede que la dirección del viento gire a la derecha con la altura, es decir, en sentido horario, o de lo contrario, que cambie en sentido contrario a las agujas del reloj. En el hemisferio norte, lo normal es que gire en sentido horario. Pero ahora imaginemos que en lugar del molino de viento, tenemos una masa de aire. Al igual que las aspas del molino, esta masa de aire también adquirirá movimiento semejante. Cuando el aire adquiere esta rotación, se le llama vorticidad. La vorticidad es una magnitud vectorial que nos sirve para cuantificar la rotación local de un fluido. La rotación que produce la cizalladura en el aire es la vorticidad horizontal, ya que el eje de la vorticidad es horizontal. Decimos que la vorticidad es positiva cuando gira en sentido ciclónico, en sentido control a las aguas del reloj, y negativa cuando gira en sentido anticiclónico. Ahora, este vector debemos tomarlo como el eje de rotación. En cada punto a lo largo de este eje de rotación, el aire estará rotando. Este eje es la línea de vórtice. Estas líneas de vórtice siempre van a conservar la rotación. Y ahora, imaginemos una tormenta con su respectiva corriente ascendente que la alimenta. En una situación de vorticidad horizontal inducida por cizalladura vertical, la corriente ascendente doblará la línea de vórtices haciendo una transferencia de vorticidad horizontal a vorticidad vertical. Esto puede provocar que la corriente ascendente adquiera rotación. Es lo que se conoce como elicidad relativa a la tormenta, SRH. La SRH es el producto escalar de la vórtice horizontal por el vector de velocidad relativa a la tormenta, que es la diferencia entre el vector viento y el movimiento de la tormenta. El vector SRV hace referencia al movimiento horizontal de la corriente ascendente. Todo esto integrado en los tres primeros kilómetros de la troposfera, lo que se conoce como SRH3. Para la proyección de tornado se utiliza la SRH1. La helicidad se mide en metros al cuadrado partido segundo al cuadrado. Así pues, si los dos vectores mencionados son perpendiculares, la SRH será cero. Mientras que si son paralelos, será máxima y por lo tanto nuestra corriente ascendente comenzará a rotar. Si visualizamos una corriente ascendente atravesando perpendicularmente una línea de vórtices, veremos que los vórtices estrangulan la corriente ascendente, pero no producen una rotación neta. Sin embargo, si el desplazamiento de la tormenta es paralelo al vector vorticiado horizontal, el vórtice queda centrado en la corriente ascendente produciendo una rotación neta.